¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra! Señor dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y de dignidad. Le distes el mando sobre las obras de tus manos. Todos los sometistes bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por las aguas. Señor dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te presento mi agradecimiento por la oportunidad de servirte a ti y a nuestra Madre Santísima. Te doy gracias, Dios mío, por todas las personas que han colaborado con nosotros para levantar este santo recinto dedicado a nuestra Madre Santísima, que hace casi 500 años dio su mandado a Juan Diego y su descendencia a construir un espacio donde ella dará todo su amor, su protección y su amparo. Te doy gracias, Señor, te doy gracias, Señor, por todos nuestros diáconos que también se han dedicado fuertemente para trabajar aquí en este recinto, bendiciendo y sirviendo a tu pueblo que viene, Señor, no te imaginas lo agradecido que estoy con todos los voluntarios. Más de 400 voluntarios llamaste y ellos respondieron con generosidad. Te doy gracias por todo el equipo, por todos los que trabajan aquí con una dedicación incomparable. Te doy gracias, Señor, por toda la gente que se quedó toda la noche y muchos días antes de esta fecha preparando todos los detalles. Te doy gracias, Señor, por los oficiales y los compañeros de otras organizaciones que son parte de esta celebración, que nos ayudan a organizar todo y asegurar que todo quede bien. Por todas las personas que manejaron los autobuses, por todas las oficiales que aseguraron el bienestar de los peregrinos, por todos los que organizan esas peregrinaciones. Te doy gracias, Señor, por cada persona que dio un poquito de su tiempo, por los hermanos y hermanos de los medios de comunicación. Lo hicieron con tanta distinción y tanto amor que hasta yo me pongo a llorar cuando ellos manifiestan su fe. Te doy gracias, Señor, por cada peregrino, por cada persona que se despertó durante la fiesta el 11 y 12 de diciembre con el corazón en la mano, sabiendo que va a ser mucho frío, sabiendo que van a batallar en el camino. No conozco todo lo que tienen escondido en sus corazones, pero cuando llegan, Señor, se nota el brillo de sus ojos, el amor que manifiestan en sus flores que trajeron para nuestra Madre Santísima. Ellos carabaneando en trocas, cabalgatas, carros y muchos y muchos caminando las calles, dando un testimonio de su fe incomparable. Todo mundo que los miraba caminando, cargando sus banderas, dándole a todo mundo saber que nosotros confiamos en la Madre de Dios, que nos entrega su Hijo Jesucristo, quien es Hijo tuyo, Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Ellos vienen con jóvenes, con niños, con ancianos. Dios de Dios, me admiro a todos los enfermitos, Señor, que vienen con sus debilidades, pero sus corazones llenos de voluntad para llegar y cumplir sus mandos. Me admiro a todos los señores y señoras que batallan con una adicción de algo, esperando de salirse de las cadenas que han vivido ya por tanto tiempo. Me doy gracias, Señor, por todas las personas que tienen familiares lejos y desde aquí oran por ellos, sabiendo de que la gracia de sus oraciones serán entregados directamente a sus vidas. Me quedo completamente admirado, Señor, por toda la gente que hizo una manda y viene aquí por razones de no poder ir a la basílica de nuestra Madre Santísima. Que todos nosotros un día esperamos un día poder llegar de una u otra manera. Visitarla, decirla que la queremos, decirla que ella es nuestra compañera, nuestra Madre, que nunca abandona ni un solo persona, ni un solo niño, ni un solo anciano, ni un solo pecador. Te doy gracias, Madrecita, porque se sintió tu presencia. Tú estabas con nosotros totalmente en esos dos días. Te manifestabas en maneras que apenas estamos dándonos saber de los grandes milagros y prodigios que Dios ha hecho gracias a tu intercesión, Madrecita Santa. Te doy gracias, Madre, de que todo salió bien, que no había heridos, que la gente vino con alegría en sus corazones y cansancio en su cuerpo, pero alegres en sus almas, sabiendo que han cumplido contigo y con el cielo. Virgen Santa María, tu petición a Juan Diego nosotros la recibimos aquí, en este recinto en Chicago. tenemos muy presente lo que tú le dijiste a Juan Diego, que te levantaremos una casita donde darás tú a toda la gente de estas tierras, me atrevo a decir también las tierras de Estados Unidos, y todos nosotros que tenemos devoción contigo. Nos darás todo tu amor, tu protección y amparo. ¿Quién es tu Hijo Jesucristo? Tantas gracias te doy, Madrecita, por todos los que han venido. Y aunque esa noche nos fuimos a dormir muy cansados, pero muy alegres porque vimos, vimos todo lo que ha sucedido. El Espíritu Santo estaba aquí. Nuestro Señor Jesucristo fue adorado, y nuestro Padre Celestial merece la gloria. Gracias, Madrecita, por traernos la paz, por traernos la unidad, y que tu bendición dure todo el año, y responda a la necesidad que te han presentado. Gracias, Madre. Por eso, se oye muy fuerte lo que hay en tu corazón, lo que dijiste cuando el ángel Gabriel se presentó ante ti para decirte a ti, niña de Israel, que serás la madre de Dios. Por eso, la respuesta que tú le dijiste se oye desde todos los siglos, empezando cuando se anunció el Gabriel. Dijiste, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque has mirado la humillación de tu esclava. Desde ahora me felicitarán las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia a sus fieles de generación llega. Él hace proezas con sus brazos, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.